Mi pequeño amor, liberación, muchachos bienvenidos Encendiste tú la llama de mi fuego, naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo, fui la vida de tus besos y tus manos Mi amor nació, se quebró mi voz, como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, esos que no tienen nombre, es el día y es la noche, mi pequeño amor Y nada más tú siempre serás, solamente mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos, recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo, fui la vida de tus besos y tus manos Y el amor nació, se quebró mi voz, como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, esos que no tienen nombre, es el día y es la noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor, esos que no tienen nombre, es el día y es la noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor Chao